Que triste. Yo era tercero supuestamente, hace cuatro años. O sea, la próxima vez que yo voy a un torneo me digan Oh, entonces tú eres el mejor del primer chico, yo soy el octavo. Ahora, ¿quién es quién? Daniel normalmente coge el chico blanco, pero él le gusta el rojo también cuando ahí está... cuando la otra persona coge blanco, entonces puede ser cualquiera de los dos. Déjame ver... Daniel está haciendo chengla ahora mismo. Normal. Oh, no, espérate, mentira. Super, super gay. Estoy viendo... Daniel nunca se va a poner cora, o sea que... Sí, es cierto, o sea que lo más probable es Daniel... Y ese Crutch Cancel... Oye, ¿ustedes tienen esos Crutch Cancel públicos? Yo no entiendo, mate. Yo doy un golpe, Crutch Cancel y me devuelven el golpe. Yo, mierda, pero el nivel... Apagar la mierda. Pero es que ustedes juegan casi todos los días. Yo sé, cuando yo estoy en jugar, ustedes no se... No, pero dile eso a Daniel porque... Muchas veces lo ha dicho ya. Y él está últimamente que no puede. La pregunta es, ¿tú pondrías Guayaba arriba de Daniel o Daniel arriba de Guayaba? ¿Cuántas veces Guayaba ha sacado a Daniel del torneo? Daniel creo que lo ha sacado una vez más que él. ¿Una vez? Ah, no, pues no podemos poner a Guayaba por encima. Imposible. Pero el Guayaba lo ha sacado para el DBS el torneo. Y yo creo que Daniel también. Están ahí los dos. Yo diría más o menos lo mismo. Pero... No es tan fuerte, pero gana el torneo. O sea que... No lo veo tan fuerte, pero gana el torneo. Entonces... Los resultados hablan por sí solos. Ya... Es que usa a Fox Xe y Foxx ha roto, loco. Pues sí. Vamos a hacer una actitud un poquito más positiva del juego. Tendrá chance del Tee Blanco de hacer el combate? y ese daniel ya sabemos que es el suicidio para el que más agarra quién es mucho pero yo creo que si ponemos límite alguien está más cerca que yo del límite pero si ponemos límite yo le gano a todos volviendo al macho que nadie le interesa nada lo que está hablando es que el que agarre primero pierde esa vida porque no juegan aquí como en eeuu que cogen la regla de la mayoría de la mayoría de rodito exceptuando los países y los carmen fallos son aburridos y los imar me gusta mucho el dito de mar el dito de mar es bien interesante el dito de mar te leí bien hiciste mal de ahí morirte te hizo un edgar morirte bueno el combate estábamos hablando que se veía difícil pero mira ya agarró sabemos el resultado pero porque tú no te quedas agarrado muy buen poni un jab no también sarcasmo por favor entonces ya no debería ser el match pero fíjate que si daniel está jugando así y te toca jugar contra él después de connor bueno yo creo que yo juego contra un post si le gano a glisskirk claro está flojo y daniel como viste como estaba en team si gran tesoro él se suicidaba por lo menos un juego cada una vida cada juego pero se ve bien para estar grabándose en una laptop se ve súper negro sí 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 claro vemos que cambiamos cambiaron los jugadores a me tiene fox pero tiene una ventaja que final destination claro mejor está roto y main final mira porque está roto en final aparte de los weys shining que lo puede hacer de lado a lado y no tiene nada que lo interrumpa segundo lo que el el juggling que tiene para fox contra todos los jugadores es demasiado duro el hecho de que fox tenga un opel que te obligue a ponerte la distinta se la pone demasiado difícil el oponente para bajar hace que final porque tú no tienes una plataforma donde tú puedas caer o donde tú te puedas subir o bajar mente obliga obliga a la gente a cuando está arriba de él ha pasado muy mal trabajo pero también tenemos que ver la otra cara el tech chase aquí es muy conveniente para todos los mapas o sea que qué diferencia gente se agarran una plataforma si es el daniel ha confirmado por si acaso por si también está calentando a fox pero estamos claro de cuál cuál es daniel después de oye de verdad el si el mejor aparte cosita él podría ser mucho mejor jugador porque él tiene lo que es el el neutral el super gay super gay y lamentablemente funciona y yo lo odio o sea yo sé el juego conmigo el otro día que la mamá estaba cargando con una y alejándose de mí y yo me desesperé al final yo tuve que cae arriba y me mató es que no loco es y el gay funciona eso me quilla de un juego que te que te que te premie por jugar lo más gay y pendejo posible pero que te digo ganar es ganar mi hijo toretto verdad entonces que tú crees que daniel pueda hacerle el comeback quién ganó el juego pasado daniel no está flojo está flojo como tú me dices yo no yo he visto poco test chase por parte de daniel en este juego yo no lo he visto el primer grapple de daniel comenzando por ahí quizás se lleve de nosotros y lo comienza a hacer porque tira para atrás yo sabía pero yo haría lo mismo muy bueno ya esa está muerta en teoría tú crees que en un buen ángulo el poder vuelto no estaba muy abajo yo creo que sí 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 la pregunta de chicas hubiera podido agarrar antes de que se agarrara esa es la pregunta eso era porque yo decía hace el ángulo perfecto así como con 10 grados hacia la izquierda completamente vertical ahí sí pero la está devolviendo daniel ya está arriba se apretó pues la pregunta de podrá aclochar sí no por qué no le dio los guau pero el cunaita estuvo perfecto y por qué no le dio no